Y que extrapolamos lo de hoy con hechos que a veces son tristes porque ridiculizar plazas nuevas recién inauguradas por niños con capacidades diferentes que no están ellos allí pero que hacen una escenografía para generar como que hubo una falla yo sé que hay rampas, tal vez algún juego falte incorporar y lo tenemos en cuenta pero creo que es de política muy menor y creo que va en contra de quien usa eso a la larga si siguen así, yo no voy a poder ser electo otra vez más, obviamente pero les aseguro que quien vaya, sea hombre o mujer, mujer, hombre o el equipo electoralmente va a tener el seguimiento de todo lo que se ha venido haciendo no duden que va a tener mucho, mucho apoyo porque si ese es el nivel y la calidad de argumento para criticar una obra de 60 millones de pesos que une cinco barrios de Florida, que le da una piscina a la gente humilde para bañarse y para aprender a nadar y que le da hoy la posibilidad de tener varios deportes simultáneos enfrente a un hipódromo municipalizado nuevamente es parte de una pobreza intelectual y política que quiero ver si alguien se hace responsable no es salte o no no no